¿Qué ventajas tiene ABA con relación a otras terapias de la conducta? La terapia de análisis de comportamiento aplicado se basa en décadas de investigación científica y ha demostrado ser efectiva en numerosos estudios. Existen pruebas empíricas de que funciona, a diferencia de algunas otras terapias. ABA se adapta a las necesidades personales de cada persona. Los terapeutas trabajan para desarrollar un plan de tratamiento que se adapte a las necesidades y metas específicas del individuo. ABA se utiliza a menudo para enseñar habilidades sociales, de comunicación y de vida diaria a personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo. ABA no solo trabaja para cambiar comportamientos en el corto plazo, sino que también busca hacer cambios duraderos en el comportamiento de una persona. Esto significa que los beneficios pueden continuar mucho después de que termine el tratamiento. Se enfoca en cómo el entorno de una persona afecta su comportamiento. Esto puede implicar cambios en una persona para ayudar a promover comportamientos positivos y reducir los negativos. ABA se puede utilizar para tratar una amplia gama de problemas de comportamiento. Se basa en el uso de refuerzos positivos para alentar los comportamientos deseados. Esto puede hacer que la terapia sea más agradable para el individuo y puede aumentar su motivación para participar. En ABA los terapeutas supervisan constantemente el progreso y hacen ajustes al plan de tratamiento según sea necesario. Esto asegura que la terapia siga siendo efectiva a medida que cambien las necesidades y metas del individuo. ¿Conocías estas ventajas? Te leo en los comentarios.